bienvenidos a mi canal mi gente bella hoy les tengo la receta como yo preparo uno de mis salsas para hacer tamales tamales verdes aquí tengo los ingredientes que voy a usar un manojo de cilantro una cabeza de ajo ya le quité toda la cascarita unas cebollitas un manojo de espinaca la mitad de una cebolla tres libras de tomate verde tres libras de chiles verdes chiles jalapeños un chile pasilla ya le quité la semilla y aquí por separado tengo tres chiles jalapeños y cinco tomates verdes un manojito de espinaca un manojito de cilantro esto lo voy a moler en crudo también le voy a poner una pizquita de comino una pizquita de semilla de cilantro tres pimientas y tres clavitos de olor y sal al gusto es todo lo que le voy a poner a esta salsa y ya puse una olla con dos vasitos de agua no le pongo mucha agua porque lo voy a moler con caldo de pollo yo lo voy a poner los dolentes verdes lo voy a poner los dolentes cebollas las espinacas ya lo lavé muy bien porque viene con tierrita la espinaca y el cilantro el manujito de cebolla los ajitos al último el cilantro ahí lo voy a dejar solamente por 10 minutos aquí ya pasaron los 10 minutos ya las verduras ya están cociditas voy a moler todo esto lo voy a moler muy bien chile morrón aquí mismo voy a poner poquita sal y los condimentos también le voy a poner un poquito de orégano no le voy a poner mucha sal porque el caldo de pollo también le voy a poner sal ya terminé de moler lo voy a vaciar en este traste voy a dejar poquita la salsa aquí en el vaso de la licuadora para moler las verduras que dejé en crudo ustedes le pueden poner más tomate más chile a su gusto mi gente si les gusta más picoso ponganle un chile serrano lo voy a moler muy bien también ya terminé aquí ya terminé de moler lo demás en crudo me gusta hacer esto mi gente porque da un sabor más rico a la salsa y también agarra un color más verde que rico huele esta salsita delicioso y los tamales salen riquísimos así es como yo preparo esta rica salsa mi gente bella mi gente hermosa gracias por ver mi video nos vemos a la próxima mi gente chau chau